Se prepara, se prepara el jugador Jupa número 4 para realizar, para realizar ese gran tiro libre. Se prepara el jugador Jupa para rematar ese gran tiro libre. La pone cerca y el arquerito, el arquerito vigente, hace el salto, enviándola directamente al tiro de esquina, enviándola directamente al tiro de esquina. Va a sacar nuevamente Jupa, va a sacar Jupa, se prepara para el remate. Gol, mi gente, el 161 en el jugador.